¡Atenso, Tommy! Se fue pensando en ya no pensar Con el sueño de poder despertar Él fue a perderse y se fue a encontrar Se fue tan lejos que volvió al mismo lugar Con su título y auto que portar Esa coraza ya ha quedado atrás Cambio de firma y de identidad Así marcas de las paredes sales, supertrans Si sigo dando vueltas dime en qué parada estará Mi colectivo mágico con destino a mi verdad Es que a veces necesito un poco Irme al carajo loco para volver Empezar Música Y fue en Alaska en el 92 Rezando credos que no había un dios No hay más que un sueño y quien lo despertó Un sueño de invierno que a veces despierto yo Música Si sigo dando vueltas dime en qué parada estará Un colectivo mágico con destino a mi verdad Es que a veces necesito Es que a veces necesito un poco Irme al carajo loco para volver a empezar Música 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 Tu dolor es mío Por otro camino 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 lo mismo Que vos Camino Camino lo mismo